Eso fue el martes, pues el lunes Estamos reorganizando un poco la habitación de Pau Cambiar los tiradores Y os voy a enseñar un par de cosas nuevas que hay En vez de una ensalada así aburrida Y este es mi nuevo escritorio Por eso me he acostado Corriendo por ahí, vida salvaje Cuidadito Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis Hoy he vuelto, hoy he vuelto, no, ya llevo 5 días En la rutina Os acordáis de cuando yo siempre iba a hacer deporte Por la mañana súper temprano, primera cosa del día Pues lo abandoné al venir unos de 7 Ya llevaba vídeos comentando que quería volver Que quería volver, que quería volver Así que ahora os cuento Pau no ha venido a clase Porque tiene una lección Entonces aprovecha ese 45 minutos o una hora Y se va a andar con Gigi Y hoy ha estado en las montañas Ahora, bueno, ha grabado, ¿no? A andar, dice, a correr A correr como un jabato He grabado un poco las vistas He grabado un poco a Gigi corriendo Sí, sí, he grabado Pues lo voy a poner por aquí Lo que Pau ya ha grabado Y mientras llegamos a casa Me ha gustado porque me quiero lavar el pelo Vais a ver lo que he pillado Corriendo por ahí Vida salvaje Cuidadito Dando un paseo Nuestros amigos los coyotes O sea que si vas por aquí paseando Ata tu perro Gigi, vamos, continuamos Venga, vamos Corre Corre, vamos Corre 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 Ahora sí, ya estoy duchada Me he arreglado un poquito Y lo que voy a hacer Va a ser lo primero El café y el desayuno Me quiero hacer English Muffin Para desayunar Porque ayer por la noche Estaba viendo un vídeo de YouTube Y justo estaban desayunando English Muffin Y dije Tengo que desayunar eso mañana Tengo muchísimas ganas Desde anoche Eso y un buen café Y una vez que eso Os cuento de la cocina Os cuento el plan del día Os cuento Qué es lo que ha pasado Esta semana Os cuento de mi oído Os te voy a contar un montón de cosas Porque siento que esta mañana Esta semana Bueno, en realidad Solo han pasado dos cosas Pero para mí han significado bastante Aquí tengo el pan Solamente quedan dos Siempre los meto un poco En el microondas Para que se derritan un poco Y huevos Hay veces que lo meto en la tostadora Y otras que me es más rápido Meterlo en la freidora de aire Y se tuesta igual Aquí están los dos sándwiches Me he hecho uno a mí Y a Paula le ha dado gana también Y le he hecho otro Y ahora voy a preparar los cafés Que como veis La cafetera es lo único Que hemos situado En toda la cocina Acabo de terminar de desayunar Que me había puesto un vídeo en YouTube Justo cuando me ha llamado mi madre Y ya he estado un ratillo hablando con ella Y bueno, antes de levantarme de aquí Quería decir lo que ha pasado esta semana Y es que esta semana Primero el lunes Aprovechamos para limpiar todo Porque, bueno, ya os dije Que yo había retirado todos los textiles Y todo del salón Pero no hacía mucha mierda Porque tú andas aquí Luego vas al baño Si no vas a aquel baño Vas a este Nos acostamos La perra Total, que aprovechamos Para rematar de pintar la cocina Que quedaban un par de cosillas Y para limpiar toda la casa Y empezar la semana en condiciones Y el martes fue como nuestro día De empezar Febrero Yo fui al gimnasio O sea, bueno, el lunes O el martes El domingo El domingo me apunté La primera clase suele ser gratis Y quería hacer una clase gratis En Orange Theory Que ya ves tú Era el gimnasio este Al que yo iba con Pau Dos veces en semana Antes de la cuarentena Y la verdad es que me gustaba mucho Y bueno, aquí lo han puesto outdoors Lo han puesto en la calle No hay carpa Pero hay como un cercadito Y bueno Lo que había impiso esta mañana He ido tres días esta semana O sea, fui martes, miércoles y viernes Y ayer en lugar de ir Porque estaba como No tenía agujetas Pero esto que te sientes El cuerpo dolorillo En plan de A mí es el tipo de dolor Que me gusta Después de hacer deporte Que sabes que estás haciendo deporte Pero que no estás molido de agujetas Que no te puedes mover Pues estaba así Entonces como voy a las siete y media de la mañana Me desperté Y dije, o sea Entra el cáncer Yo que tenía del fin de semana Y esto Dije, no, no voy O sea, hay que escuchar al cuerpo Porque si no se quema Y lo que hago es cogerle manía a ir Y no quiero eso O sea, estoy muy emocionada Con mi nueva rutina Y ayer lo que hice fue Barre aquí en casa Que de hecho tengo aquí todavía Todo el este montado Porque lo hice por la tarde Casi noche Y me lié con otras cosas Y no lo quité Eso fue el martes Pues el lunes También tenía médico A las once y cuarto de la mañana Entonces paramos las cosas de la casa Y fuimos al médico del oído Y sigo sin oír O sea, eso es algo que me tiene bastante preocupada Porque bueno Aunque una tía de Pavo Sotorrino Y ha dicho que no pasa nada Que se me va a acabar yendo Sí que es verdad Que me aspiraron Y seguía sin oír Y encima fue una pasta Esto ya lo conté por Instagram Entonces me dijo Tienes que volver en 10 días Y es como tío No es venir aquí Que es gratis O que tengo que pagar 20 euros ¿Sabes? Era una pasta Y bueno Aparte de eso Que me dio miedo Que me dijo Que tenía Tenía algo muy pegado Al hueso ¿No? Al tímpano Y que si me seguía aspirando Me podía crear problemas de audición Entonces fue como Me cagué patas para abajo Ya tengo cita y todo Para volver al médico Pero tengo la esperanza De que por favor se vaya antes ¿Cuál es el plan del día? Porque Tengo que grabar dos vídeos Tengo que recoger en casa Y no sé qué más tengo que hacer Pero lo tengo apuntado en la agenda Porque me organicé ayer Para que me diese tiempo a todo Así que me callo Y ahora seguimos Ahora que ya he recogido la cocina Que por cierto Mira, tengo todo esto Bueno, esto que está fregado Esto está ahí Porque es como las cosas Que quiero usar Para decorar la cocina Que ese es un vídeo Que voy a grabar hoy Lo único que está colocado Es lo que os he dicho antes Lo del café Ahora que tengo todo esto recogido Voy a recoger un poco por aquí Que tengo una lavadora que colocar Y bueno Esto os tengo que contar Esto es lo que os he dicho antes Que ya hice barre Y todavía tengo todo esto por aquí Y este es mi nuevo escritorio Sé que soy un desastre Que ya os enseñé un escritorio Pero bueno Después me di cuenta De que era muy pequeño Que no me cogían bien Los dos ordenadores Y este es una mesa de comedor Es madera, madera O sea, no es como el otro Que es como más ligero Este se ve como súper robusto Es que no sé cómo enseñaroslo bien Para que veáis el color de la madera Y todo Pero mirad Es como No sé Súper gordito Me encanta De estos que pesan Amplio Tan cómodo Tan, no sé Me gusta mucho el color de la madera Que lo vi Y como todavía podía devolver el mío Me cogí este Y listo Y esto es una lámpara Que cogimos el otro día En TG Max Que me parece súper bonita Mirad Qué textura más bonita tiene aquí En el Como en la base de la lámpara Y luego esto Lleva el plástico Porque es para la habitación Donde va a ir este escritorio No va a ir encima del escritorio Nos gustó tanto la lámpara Y estaba también de precio Que dijimos No la llevamos Si acaso este fin de semana Organizamos esa habitación La probamos cómo quedará Porque claro No hemos comprado muebles Para esa habitación Porque va a ir la cama El escritorio Que eso sí que Bueno la cama y el escritorio Justo sí la hemos comprado Pero que aparte de eso No va a ir nada más Va a ir la mesita Esa dólar La que yo tenía en Seattle Y poco más Entonces creo Que la mesita Se va a quedar muy grande Esta lámpara Pero bueno Decimos la compramos La probamos una vez Este la habitación hecha Y si no pues Lo que siempre se devuelve Y bueno Con esto sí que tengo una excusa Mi madre siempre me dice Siempre estás comprando y devolviendo Y es que yo era Anti pedir online No me sentía nada cómoda Pidiendo online Nunca Pero ni ASOS Ni Zara Ni Amazon Ni historias O sea En Amazon yo podía pedir Yo qué sé Y porque pedía pago Prefiero ir a la tienda Verlo y comprarlo Eso es toda mi vida así Y supongo que he cambiado un poco Durante la cuarentena también Porque no te queda otra Es como Muchas tiendas estaban cerradas Ahí sí que me empecé a sentir Más cómoda Incluso pidiendo cosas al súper Que las pedíamos por Amazon Porque Whole Foods Vende a través de Amazon Volviendo al tema de los muebles Que ahora mismo Pues es un tropez Tienes que buscar el momento Conducir No sé qué No sé cuándo Entonces como que lo pides Lo ves Si te gusta esto Aparte que para eso Lo hacen las tiendas Aparte que las tiendas Lo hacen por eso O sea por eso te dan la opción De comprarlo Si no te gusta lo devuelves Pues yo He dado el pasito De sentirme cómoda pidiendo Pero siempre como diciendo Yo sé si algo me gusta Cuando lo veo en persona Acabo de terminar de recoger En el salón Y la habitación Hacer la cama Todas las historias Me voy a poner a grabar Un vídeo De la cocina De la cocina De cómo decoro la cocina Porque como veis Bueno aquí lo veis Un poco decorado Pero en realidad Eso no es que esté decorado Eso es que lo usamos Y por eso está ahí Y luego estos trapitos Son nuevos Todavía en los tiradores Y ahora todo esto Lo voy a contar en el otro vídeo Así que voy a dejar de grabar Para este Me voy a poner a preparar Los vídeos que tenía pensado Preparar esta semana Y cuando termine Pues vuelvo por aquí Ya no sé si será Mediodía No sé qué hora será Pero ahora mismo Son las 11 Y mientras me cambio de ropa Me preparo Grabo Tengo que coser Para hacer un invento He decidido Que me voy a arreglar Un poco el pelo Porque no me veo Es que no me gusta Como lo tengo Se me ha quedado Muy chupado Muy chupado Me he peinado un poco Me he cambiado La sudadera Me he puesto este chaleco Que compré En la rebaja De Zara Ha sido lo único Que he comprado Este año En la rebaja Me he dejado Los paqueros Que ya he puesto Que me los compré En navidad Y nada Ahora sí A grabar Ahí salió De la casa Sin las zapatillas O sea Ahora zapatillas En chancleta Pero para conducir Creo que es mejor Ponérmela Que por cierto Me tengo que sacar El carnet de conducir De aquí Estoy conduciendo Bueno yo Encima Internacional Este Es más pereza Que otra cosa Por lo que no voy A sacármelo Mira Estoy buscando algo así Pero que no tenga relieve Estas tienen relieve Mira estoy buscando plana Necesito una lisa Lisa Aquí ya son más gordas Estas son Hiper largas Mirad Está en este color Más amarillo Claro Ahora no sé Qué color Le va mejor Si este O este Ya lo tengo Así que súper contenta De que voy a poder terminar Este proyecto Antes de comer Pues eso me ha costado Siete dólares Estoy bastante contenta Porque son súper caras Todas las Persianas Y luego también Porque a mí me encanta Todo el chumineo este Así que No sé Me gustan los proyectos Ya lo sabéis Ya lo tengo todo Ahora sí que sí Puedo terminar esto Mirad Ya tengo tres cocidas Han pasado 500 horas Por fin ya lo hemos taladrado Estoy encantada Encantada con el resultado Supongo que habéis visto ya ese vídeo Y los que no lo habéis visto Ida a verlo Para ver cómo la he construido Cómo lo hemos puesto Y bueno En general Es como todo Cómo está la cocina Y ahora son las 4 de la tarde ya Y sí vamos a preparar de comer Es muy tarde La verdad He acostumbrado a comer Casi en el horario americano Que estamos 12 y media Una Una y media como tarde Comemos Estamos muertos de ama Y eso Se está poniendo ya el sol y todo Nos parece raro hacer de comer ahora Pero tenemos muchísima hambre Y bueno Otro plan que tenía yo hoy Era pintarme la uña Se me ha partido Ayer se me ha partido uno Hoy se me ha partido otra Un desastre Quería ir a grabar el vídeo de San Valentín Pero que estoy muerta Del fin de semana pasado De toda la semana Hoy también siento que no he parado Entre grabar de este vídeo Grabar del otro vídeo Como que voy Como las balas Eso ya son las 4 de la tarde En vez de una ensalada así aburrida Mi idea era hacerlo con los papelitos estos ¿Era bueno? Desde el 7 Sí, ¿no? Con los papelitos estos de arroz Que ya os he enseñado alguna vez Voy a coger un plato Le pongo un poco de agua La meto en el microondas Lo mojo así Y se tiene que poner un poco blando También le ponemos un poco de aguacate Mirad el plan que tenemos Ahí está la crema de cacahuete con soja La salsa Que también le mezclo un poco de agua Para que esté más líquida Y sea más fácil de mojar Y aquí está mi platito Cada uno tiene 4 Y eso, van rellenos de verdura cruda Y aguacate también le hemos puesto Para que tenga algo que sea más jugosico Acabamos de terminar de comer Y me he venido al baño Antes de que me dé más morriña A cambiar los tiradores Y os voy a enseñar un par de cosas nuevas que hay Como esta lamparita Que mirad que mono es el diseño Me parece súper guay Se enchufa aquí Donde cargamos el cargador O sea, donde cargamos el reloj Y mirad Bueno, ahora de noche De día no se va a ver nada Pero tiene una luz como súper cálida Le puedes dar más o menos intensidad Y muchas veces por la noche En vez de encender Estas luces Que son como muy blancas Dejamos solo esto Y es como mucho más cálido Más a gustito de estar aquí Alfombra Que no es una alfombra O sea, es gordita Como si fuera una alfombra Pero en realidad no es una alfombra Es otro corremanteles de estos Como los que he usado Para hacer la persiana Pues yo necesitaba algo estrecho aquí Pero bastante largo Porque el suelo de nuestra casa Es súper frío Y quería algo bastante largo Y encontré esto Y me encanta Me encanta el rosa Que va como pues eso Con los tonos que hay en mi casa Y también pega con el mueble Y luego el mueble Los tiradores no me gustaban nada Ya os lo dije en alguna ocasión Así plateado Creo que lo hacen todavía más frío Y sin embargo con esto Mirad que cambio Lo hace como mucho más cálido Pega con aquello Con la plantita Con la maderita esta Que tenemos aquí puesta También con esta parte de aquí Donde están las estanterías Me gusta mucho Así que antes de que me dé la morriña Voy a abrir los cajones Aquí tengo mis planchas Y voy a cambiarlos Mirad que cambio Este churrete no es de sucio Es que lo pintaron así Y no se va Lo limpies con lo que lo limpies Pero mirad que cambio Mucho más bonito, ¿verdad? Mirad este es el resultado final Me encanta la diferencia En serio Me tiene súper entusiasmada Con la alfombrita Los colores de allí al final Y bueno Esto es lo que ha quedado Un par de tornillos Y mi café Y ahora sí Me puedo ir A descansar un poquillo Me voy a sentar aquí en el sofá Voy a ver un vídeo en Youtube Y hasta dentro de un ratito Estamos reorganizando un poco La habitación de Pau Porque vamos a ir a devolver Por fin las cortinas Que no queremos Y es que mirad Que cortas quedan Definitivamente Es que se tienen que ir Estas Las que eran un poco más cálidas Que os conté Cuando hice el hall de decoración Es lo que hay O sea Es que esto es un atraso Porque te condiciona A no poder mover nunca más Los muebles Mirad Estamos haciendo el traspaso De todas las cosas Que hay aquí Al nuevo escritorio Veis como es más ancho Y cogen mejor los dos Que este Es más estrecho Y bueno Ahora va a estar petado Porque está todo mal colocado Pero bueno En la caja En la que venía ese Vamos a meter este Y lo podemos reenviar Hemos ido súper rápido Al súper Lo que pasa Que no me he llevado Ni la cámara Ni el teléfono Y hemos comprado Otra vez esto Porque nos da pereza Hacer la masa Mirad lo que acabamos De poner ahí Hemos acordado De que en Chicago Compramos este tipo de luces Que son como una enredadera Un poco rara Bueno No sé cómo enseñaros La de bien O lo tenía que haber enseñado antes Pero bueno Mirad que voy a ser de la cocina Aquí está ya El escritorio desarmado Lo único que Lo vamos a meter En la caja Mañana por la mañana Para no Revoltarse ahora La caja Lo sacaremos fuera Y lo guardaremos ahí Por la mañana Estamos ahora obsesionados Con este pesto De anacardo Y kale Y albahaca De Trader Joe's Nos encanta Y Pau se le ha ocurrido Ponerle también A las piezas Bueno Pues esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Acabamos de terminar De cenar Al final no hemos visto Ni serie Ni película Ni nada Porque justo han llamado A mis padres Que en España Ya es de día Y ahora ya Así que me voy a poner El pijama Doy gracias De que me ducho Hasta mañana No me tengo que duchar Ni pelos Ni nada Así que ahora ya Mi pijamita Esto es un día De rutina Porque bueno Hoy he grabado Vídeos Aparte de grabar Este vídeo Grabar otro vídeo Pero cuando no estoy Haciendo vídeos Estoy editando vídeos O estoy haciendo cosas En el ordenador Básicamente Y luego también Pues la nueva rutina Del deporte Es como Esta semana Pues eso Han sido todos los días Así He empezado yendo A hacer deporte Menos el día Que hice barre Que lo hice aquí Por la noche Y eso es que Todos los días Son más o menos Lo mismo Y es que todos los días Son iguales Realmente Con la cuarentena Con las cosas Que hay que hacer Con todo Es como que no Justo mañana Tenemos un plan diferente Y vamos a ver Un amigo Se casaba En noviembre Cuando todo lo que pasó Entonces nosotros Nos fuimos a la boda Y por fin le vamos a ver Mañana Que voy a cerrar aquí El vídeo Que espero que os haya gustado No sé si he grabado mucho Si he grabado poco Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Dadme un super like Suscribíos al canal Todo lo que ya sabéis Y nada más Que yo os mando un beso Súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao